¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Guillermo Leos, esto es una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde siempre debatimos sobre lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos, qué estuvimos jugando a veces, o de última, qué nos pasa con aquellos juegos que estuvimos probando y qué incluso charlas pueden disparar. Hay muchas noticias para esta semana, hay muchas cosas para analizar. Por supuesto que no lo voy a hacer solo, está acá conmigo Mariano Ripirriza. ¿Cómo andas, Ripilón? ¿Qué tal, Guillermo Leos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy serio lo tuyo, pero... ¿Para seguir con esta línea de presentaciones formal? No, por supuesto, la presentación formal. Y si hablamos de formalidad, hablamos de un hombre que en este caso decidió ponerse una chomba, y me parece que es claramente el más formal de los tres, es Jeremías Curchi, alias Chopper. ¿Chomber? ¿Qué usé chomber? ¿Chomber es como? Chomber es bueno. Chomber es chomber, pero me habla la boca, ¿no? Sería la... Sí, hoy salió chomber. Muy elegante. Muy elegante. Tuve un inconveniente antes de venir, me mojé por una situación en casa. ¿Cómo viene el nivel de manitas en casa, no? No, menos 20. Yo hice la escuela técnica, pero no aprendí un solete. O sea, me da miedo cambiar una bombita, imagínate que estamos complicados. Bueno, yo soy de la filosofía de que si hay alguien a quien le puedo pagar para quedar el trabajo, voy por ese lado. Totalmente. No está mal. Totalmente. Aparte... ¿Para qué lo voy a romper yo y pagarlo dos veces cuando lo puedo pagar una sola vez? Aparte hoy está bien visto porque es como que es una figura deconstruida, ya no necesito ser... Claro. Y además alimentás a la economía local. Sí, es todo beneficio. Yo aporto muchísimo a la deconstrucción general porque en casa todas las cosas las hace Pau. Es tipo agarra la agujereadora, Ed, moladora, todo. A mí no me dejan hacer la agujereadora en casa y tienen razón. Por supuesto. Tienen razón. Yo igual siento que ella me ve con... Dale, animate, tarado. Es como, dale, por las dudas. Pero no por una cuestión de, sos el hombre. No como, no, bueno, probá vos también. Hay una satisfacción. Yo solo no voy a hacer los agujeros de toda la casa. ¿No te gusta agarrar la agujera? Es de... El uso del taladro es satisfactorio. Sí, pero... Ustedes tienen que saber que incluso con una regla yo no puedo hacer una línea recta. Entonces imaginate con una agujereadora. Imaginate con un taladro así. Lo que pasa es que... Tengo miedo de hacer... Lo lindo del taladro es que no es una herramienta de precisión. O sea, no requiere ese nivel de fin esa. Tenés a los cirujanos de la soldadura y esas cosas. Y de repente enfilás para abajo el agujero y rompiste toda la previa, boludo. Pero eso no te va a pasar. No, no. Bueno. Le das tres gatillazos. Para más. Hace falta un taladro simulator. O algo por ahí. Debe haber. Bueno, está el house flipper. Pero enviar puede ser, ¿eh? Me gusta. Por eso. Ahora se van a venir streams. Sí, bien. Exactamente. Perdido como el power wash simulator. Sí, obvio. No, tenés tanto tiempo para hacer unos taladros. Después tenés el overkill que tiene la mira láser. Yo nunca la entendí, ¿viste? La mira láser en la herramienta. Flaco, estás exagerando. No, ponemos una mira láser en el cuchillo del tenedor. Me encanta. Me fascina todo lo que intervenga un láser. Me fascina. ¿Qué le metes? ¿No? Boludo. Estás jugando el Call of Duty pero con el cuchillo del tenedor. Manguito de nácar. Sí, sí, sí. El red dot. Le ponen un silenciador. Y te marca exacto donde tenés que cortar. En el jardín. Cuando Geni va al jardín. Antes de empezar el año era como que íbamos a reparar la sala. Íbamos con las herramientas. Me acuerdo en esa vez que saco el taladro. Todo mi taladro es un taladro muy rústico. Y después al lado mío desenfunda uno que tenía todo el set de mira láser. Y digo, ¿qué haces, boludo? Igual el puntero, la mira esa láser es re fachero también. Cuando lo tenés ahí decís, boludo, esto te ha sacado de Star Wars. Sí, pero no es tan necesario. No, eso. Menos para algo de jardines. Hay un mercado. Bueno, en la sección Avivando Giles. Tienen que empezar a sacar. Si es algo que podemos hacer retoable, guardatelo. Estamos en modo full pime, boludo. No podemos diferenciar nada. A pleno, a pleno. Pero sería muy difícil. Es todo nuestro. 100% acá. No sea, boludo. Skins para las Power Tools. Es como, viste. ¿Qué pasa? ¿Sabés por qué llevó todo ese taladro, ese tipo? Porque él usa para hacer tres agujeros al año. Y lo tiene guardado. Y nadie lo vio. Cuando vos vendés una agujereadora. Y la vas a cambiar a los 20 años. Si la tenés. Más o menos. Más o menos. Si no te la agarra la humedad, sí. Y bueno, vende el Skins. Como para que de última la vas renovando cada tanto. Hay agujereadora. Un arma de más efecto. ¿Hay agujereadora con RGB? ¿Hay herramientas con LED? ¿Y qué hace? ¿Aumentan las revoluciones por minuto? Sí. Técnicamente. Aumentan la precisión. A mí me gusta mucho una herramienta que tengo. Que es una pistola que es para atornillar y desatornillar. Uf. Que tiene dos cosas facheras. Primero es igual a la pistola automática de Titanfall. De Titanfall, sí. Es igual. Y tiene el cargador extendido. Tiene el cargador. Es como esa acción. Es hermoso. Es espectacular. Aparte porque él no me ha parecido tener un arma sin tener un arma. Siempre quise una. Y siempre odio atornillar y desatornillar de manera normal. Te armás un mueble en dos minutos. Claro. Sí. Fantástico. A veces es muy pro. Es como voy a acabar de atornillar esto. Qué lindo. Qué lindo es lo que te hace. El Robocop de la ferretería. Título de podcast. El Robocop de la ferretería. Ya está. Y anda a entender por qué. ¿Qué pasa? Lo iba a anotar, pero no tengo el celular, carajo. ¿Querés que lo anote? ¿Puedo anotarlo? No, no, no. Está previsto el celular. Nos tenemos que acordar. Está bien. Rippy no quiere que usemos los celulares. Lo cual está bien. Pero para estas cosas después nos oleamos. Después está Chopper preguntando. ¿Cuál era el título? ¿Cuál era el título? Aparte yo me olvido de lo que desayunaba. Sí, nos acordamos y nos recordamos. Bueno, acuérdense entonces. Nos pueden mandar arroba a New Game Plus OK. Sí. Exactamente. Entre comillas, por favor. Claro. Sí, sí. En todas las redes sociales nos pueden mandar eso. También sabemos que hay gente presenciando en vivo la grabación de este podcast. En twitch.tv barra New Game Plus OK. Quizás nos escuchás, pero nunca nos viste en Twitch. Quizás para cuando están usando la versión grabada, ya no están. ¿Viste? ¿No está qué? ¿No está en nuestro canal? No, las personas. No, estoy matando gente, no nuestro contenido. Ya tranquilo. No, por favor. No, claro. No, porque content es king, boludo. Sí, por eso sí siempre. Olvídate, es el rey. Pero nos pueden seguir ahí, también en nuestro canal de YouTube. Estamos posteando cada vez más contenido en YouTube. Tienen los podcasts, tienen Weekly Quest, tienen también Debugging, que es un podcast sobre cómo hacer contenido de videojuegos. Ya tuvimos nuestro segundo episodio, que es cómo hacer reviews. La verdad que fue una charla fantástica. La gente disfruta mucho de Debugging y estoy muy orgulloso de ese contenido. También, como decía, están empezando las reviews. Tienen mi review de God of War Ragnarok. Está la review de RIPI de Mario más Rabbids Sparks of Hope, también, para que ya vayan viendo. Hay gente que, si está en nuestros grupos de Telegram, ¿no? Tenemos ahí a la comunidad. Si estás suscrito en distintos tiers de lo que es Cafecito, es la manera más sencilla de ayudarnos. Cafecito.a barra New Game Plus. También co-fi.com barra New Game Plus. En todo el mundo, son los mismos planes, pero esto lo podés hacer de cualquier otro territorio. Correcto. Que no sea la República Argentina. Ahí en los posteos tienen los distintos grupos de Telegram, el principal de la comunidad, que lo renovamos todos los meses. Eso también lo aclaramos. Tenemos un grupo de Avan Premier, donde se estrenan los contenidos de YouTube antes de que incluso estén publicados. Ustedes ya lo pueden ver, siempre y cuando no sea bajo embargo. Por ejemplo, la review de God of War Ragnarok era con embargo. No se la pudimos presentar antes a ustedes, porque si no sería un inconveniente. Pero, por ejemplo, la de Mario más Rabbids, hubo gente que ya la vio de manera anticipada. Después se postea para todo el mundo y lo pueden disfrutar. Gran laburo, amigo. Por favor. Ripilón. Gran trabajo de edición de Chops acá. Increíble. La verdad es que todo el equipo está funcionando muy bien. Y también si están viendo la versión audiovisual de este podcast, obviamente ven todo el hermoso trabajo hecho por la productora Reves. Acá Fede y Rodri ayudándonos, dándonos una mano, para que todo se vea de la mejor manera posible. Me encantaría que Fede y Rodri laburaran para Sega, en cierto punto. Ok, ok. Porque creo que le podrían... Pero escúchame, son buena gente, boludo. No, ya sé que sería medio un jarrón para ellos. Pero me parece que, viste, le podrían decir, che, ¿no te parece que esto está bien? Digo, ¿no crees que lo charlemos un poquito más? Salió Sonic Frontiers. Salió el Fronteras Sónicas. Finalmente está entre nosotros. Y hay muchas cosas para charlar, dígame. Disclaimer. Chops. Así como decimos, tal lo mandó Pirulo Piar. Sí, Pirulo. Este lo mandó... Lo mandó Cajachica. Nudemplaz Piar lo mandó. Lo mandó Cafecito, sí. Lo mandó a la comunidad. O sea, también me parece que esta nueva etapa, y todo lo que ustedes nos permiten hacer con sus colaboraciones, nos permite hacer esto. Es como dijimos, bueno, vamos a hacer la review del Sonic, obviamente. Es un juego importante. Hicimos toda una competencia para ver quién tenía que hacer la review del juego. Perdí, me tocó a mí. Perdiste vos, ganamos un formato. Exactamente. Yo lo veo desde el punto de vista. Ganó la gente, la pasamos muy bien jugando Punch Out, un montón de cosas increíbles. Pronto más desafíos. Pero bueno, es un contenido que queríamos hacer para ustedes. Y como lo mandaron, no importa, lo compramos. ¿Por qué? Porque la gente está bancando, porque me parece que es una inversión, porque es un contenido que quieren, y esos a veces son los gastos que hay que hacer. Y está buenísimo. Y me parece, al contrario, me da más orgullo poder tener esa libertad y ese apoyo de la gente que lo hayan mandado. Claro. Pero bueno, por ahora quizás después llega y vemos qué hacemos. Pero no, no, en Xbox, ahí, tucutucu, taca, taca, lo empecé a jugar en Series X, lo transmití unas primeras tres horas. Y si bien después se vendrá la review, y tampoco quiero detenerme a analizar el juego, me parece que es uno de los temas de la semana, porque quizás nos pega más desde este lado de creadores de contenido en base a videojuegos y conectando mucho con lo que hablamos en Divagging, de cómo hacer reviews. Sí. Es un juego muy extraño para analizar. Es un juego que también despierta un montón de charlas, porque cuando hablas de Sonic Frontiers podés hablar de qué estás contando. ¿Cuánto vas a tardar en si que es malo? Bueno, poco, porque voy a decir que es un juego que está fundamentalmente mal hecho. Ok. Fueron las ocho segundos. Y lo de las buenas intenciones lo vamos a discutir también, porque es parte de la charla. Pero es sorprendente algunas cosas que suceden en un producto full price, triple A, de una publicadora y de un estudio como SEGA. Pero me parece que te despierta charlas sobre el cariño por una franquicia, no diría tanto la nostalgia en este caso, pero un poquito juega. Lo que es la percepción usuario crítica, pero a la vez una cierta parte de la crítica que de repente celebra cosas fundamentalmente mal hechas. Bueno, pero se la jugó. Es como... Ah, lo intentó. Ok. Ok. ¿Eso te lo puedo llegar a tomar? Tampoco igual es algo tan experimental, Sonic Frontiers. O sea, yo... Lo de se la jugó es relativo. Se la jugó con lo que son los juegos de Sonic, que venían siendo unas fórmulas muy similares hace muchísimo tiempo. Desde Sonic Adventure para acá, los Sonic 3D han sido prácticamente todos iguales. El Generation le mete esta cosita de bueno. Tenés también lo tradicional. Con el tiempo es un juego que me gustó cada vez menos. Sonic Colors lo probé en el relanzamiento y no me gustó honestamente. El único bueno fue Sonic Mania y que está hecho por un fan, por Christian Whitehead. Así que entiendo... Sí, es algo distinto de Sonic. Pero hay un montón de pifies y eso me parece que genera una charla. Y estás argumentando todo el tiempo de ojalá hubiera más juegos que pareciera que están hechos por fans. Bueno, entonces... Es rarísimo también. Es darle todo... Vos querés llegar, salir de acá y llegar a la casa de al lado, pero pegás toda la vuelta manzana para decir los que no tendrían que seguir haciendo juegos de Sonic es el Team Sonic. En vez de decir estaría más bueno que haya más juegos de hecho por fans. Che, no le den más juegos de Sonic a ese equipo que claramente hace 20 años que no los puede hacer. Sonic hoy, o sea, para mí ocupa un lugar en la cultura popular que... Atención. Guardo. Que está más para hacer el próximo juego de Peppa Pig que para hacer un juego de plataformas como el que quiere ser Frontiers. Entiendo, entiendo. O sea, es un producto que es... Tiene que ser para un público que es... Sonic ya trascendió el videojuego. Ya está. O sea, está en ese lugar. O sea, mi hijo, Gena, estaba... Ayer te estaba viendo. Estaba completamente... No podía creer lo que estaba viendo. Yo estaba puteando por el pésimo diseño de la voz faiteza y como me traben un montón de cosas y perdí de una manera insólita. Muchas cosas son muy parecidas al Generation que es el juego que él está terminando para hacer la previa a Frontiers. La está reviviendo, Gena. Lo banco. Pero digo, capaz que está en ese lugar en donde ya está. Ya intentaron... De todas maneras... O sea, ese Frankenstein lo intentaron hacer caminar de mil maneras distintas o no tanto, después de todo. Pero yo no entiendo cuál es la punción de seguir sacando este tipo de juegos así. A ver, este igual es distinto. Y vamos a explicar algunas cosas mínimamente por si no lo vieron o no entraron en contexto. No, tampoco insisto. No voy a hacer un análisis. Es un zoning con una estructura diferente. A vos te largan en una zona abierta. Hay varias zonas. No es la única. Y vos ahí vas completando un montón de mini objetivos que te van dando llaves o corazones. Es como un gran colectatón que para mí nunca explica bien lo que necesitas, qué te da cada cosa. A veces las misiones te dan una llave, a veces te dan un corazón, a veces te dan una pelotita azul, a veces te dan anillo. Es como... Es súper variado. A veces algunos objetivos secundarios... Más o menos. A veces algunos ítems secundarios te van destrabando partes de un mapa que encima está todo como por sectores y glitcheado y no es cómodo y no es entendible. Entonces esta estructura es un mundo abierto lineal como habían dicho. No sé si esas son las palabras que utilizaría, pero la linealidad es primero tengo que hacer esta zona, después esta otra. Básicamente son mundos grandes. Es como dos veces un mundo de Mario Odyssey y ponerle una cosa así. Una bastante grande. Que para mí en su estructura y en un montón de cosas tiene mucho más de Mario Odyssey que de Breath of the Wild por ejemplo. De Breath of the Wild le tomo un par de cositas estéticas que me llaman la atención y es como chicos, no pueden caretear que esto no es un homenaje. Pero terminás de hacer un pase y les... ¿Viste? Como un pianito así. No se lo chorearon a Breath of the Wild, se lo chorearon a Engine Impact. Ah, claro. Sí, más o menos. Bueno, no. O por ahí estás... Engine Impact tuvo más car para alguna cosa. Pero a la vez la estructura de Engine Impact y en algunas cosas era mucho más similar porque Sonic Frontier después no es que vos lo estás jugando y decís ah, no es Breath of the Wild pero hay un par de cosas estéticas es como no tenés que juntar las Coroxid tenés que juntar los cocos las semillas de coco es como ¡Ah! ¡Hijo de fruta! Ellos tienen el Big Mac nosotros tenemos el Big Mac el Mac Big sí, es como bueno qué sé yo pero la realidad es que vos decís ¿es un juego tipo Breath of the Wild? No, en realidad me hizo acordar mucho más a Mario Odyssey y eso es lo que más me gustó del juego vos vas corriendo con Sonic por ahí y tenés algo para hacer todo el tiempo en cada centímetro cuadrado hay un mini objetivo hay un corazoncito que agarrar hay una giladita que meterte hay una rampa que hacer y eso está bueno nada tiene sentido cuando lo pones en el contexto de un producto un producto de nuevo AAA podemos decir porque es una publicadora como Sega es un personaje como Sonic es un juego full price es como las intenciones y las expectativas son de un juego AAA y me choca un poco que 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 haya una percepción de bueno pero le perdonamos todas estas cosas porque tuvo buenas intenciones y es como estamos diciendo eso porque no hay un gran juego de Sonic hace mil años salvo por Sonic Mania o porque realmente tipo esto es valorable es como me quedan esas sensaciones raras y lo último que ya te dejo me parece que está muy bien lo que dijiste y sé que hay gente que va a decir pará como lo bardeás y le decís que es como el juego de Peppa Pig lo que usted está diciendo es que hoy por hoy Sonic es un personaje que apunta un público netamente infantil por momentos que nunca jugó a sus juegos aparte que vio llevar a jardín a León y en la puerta del jardín están todos los nenes corriendo de un lado diciendo soy Sonic soy Sonic pero porque la serie tiene una batea de los cotillones claro bueno las películas a mi me gustaron en Argentina Argentina a ver las películas me gustaron la 2 está buenísima de verdad y si yo tuviera 7 8 años estaría a pleno con Sonic y también estaría jugando mucho sus juegos pero quizás es verdad es tipo bueno son juegos que tienen que ser para un público infantil para un público que no va a estar pensando y mira la transición entre la cinemática y esto la interfaz de usuario la experiencia el menú la fricción las físicas el salto esto no los juegos porque es Sonic y ya fue un poco me pasó eso pero quería para mi yo coincido no no totalmente en todo caso ofenderse es no entender tal vez lo que quiso decir para mi acá hay dos problemas fundamentales me voy a quedar más con el que siga hablando del juego y no tanto de los análisis pero lo quiero repetir porque es algo que dije todo el año y es no sé si voy a morir en esta colina pero sinceramente lo siento la calidad de reviews en general a nivel global no te voy a decir son malas reviews yo no entiendo hacia dónde quieren apuntar los análisis porque en muchos casos una cosa es analizar el juego y otra cosa es decir bueno quizás tiene estos problemas técnicos pero la experiencia y después de repente ya se hace empezar a excusar bueno si la verdad que fundamentalmente es un desastre pero hay que tener en cuenta que con lo cerrado que son los japoneses se tomaron se arriesgaron no funcionó está mal como no puedes defender a los juegos narrativamente es un espanto el juego bueno el horror ayer vi esa secuencia del monólogo de Eggman que estábamos comentando pésimo es anticlima es anacrónico mal actuado el modelado es feo es como no me dice nada bueno tengamos en cuenta los escenarios en las cinemáticas es feo estéticamente y ni siquiera es que vos decís pará no te estoy pidiendo una historia no te estoy pidiendo Ghost of Ragnarok no te estoy pidiendo incluso me encantaría que tuviera un tono aún más infantil y más gracioso y más cómico y más de aventura hay una seriedad y una solemnidad que no le queda el juego y la voz de Sonic es yo literal es un chabón californiano es un surfer californiano que carajo se ganó a Nintendo es puchi es super puchi es puchi pero si hay un tema que también es una noticia de esta semana en la que no voy a andar mucho no le pedimos que sea God of War ponele que no le pedimos que sea exactamente God of War pero los cómics de Sonic que tuvieron una tirada de 25 años y son uno de los cómics con la tirada más longeva de la ininterrumpida de la historia cuentan historias excelentes tienen momentos hiper falopa pero cuentan historias muy muy buenas tenés material de donde ir a buscar una buena historia también contrataron en SEA una persona que no recuerdo su nombre en este momento pero un Kevin Feige de Sonic una persona encarregada lo anunciaron esta semana exactamente de manejar y acomodar el lore de Sonic lo que nos habla de que va a seguir saliendo mucho más contenido al respecto y eso está bien pero lo que pasa es es una una bolsa de galletitas mixtas viste como tenés meté la mano y hay anillitos rotos mucha boca de dama mucho polvo en el fondo pero no hay nada de lo que querías comer ahí adentro es que ojo en realidad en realidad hay ingredientes que me recoparía comer y cada tanto encuentro algunos porque acá también está lo que es para mí la lástima del juego con risa de vez en cuando en esa bolsa te tocó la bueno la Oreo así obvio pero te tocó esa galleta rica porque para mí igual es un juego al que también le faltaba un año y medio de desarrollo más o menos esa es otra cosa que quería decir esa arrogancia de decir no lo sacamos igual y por qué esto y por lo otro de que lo anunciaron a que salió pasó muy muy poco tiempo sí creo que había sido el primer teaser en un The Game Awards si no me equivoco no antes me animo a decir en una celebración de Sonic los 30 años de Sonic o algo por el estilo nadie va a ir a romper ningún McDonald's porque salga el año que viene no para nada pero es un juego que se nota digo es un juego que vas caminando vas tipo corriendo por ahí de repente se frisa la pantalla y te hacen sumo un enemigo y dice ninja y es un es un un android un robot una cosa humanoide que apareció ahí y que es como wow mira que pelea y después te lo cruzas siempre pero no se entiende por qué está ahí es como si nada si el gaming no hubiera evolucionado desde Sonic Adventures para acá en temas de experiencia de usuario calidad de vida estética narrativa transiciones es como ah bueno no hiciste un juego hace 16 años más o menos y también aparte es volverse a cruzar enemigos y que otra vez aparezca esto Squid Asura y es como no sabes si viste quieren hacer una onda movida medio show desde Colossus hay también decisiones rarísimas cosas que vos decís pará pero yo me debería quedar en esta plataforma pero es tan abierto todo que si pegaste un salto mal bueno chau cagate y como subo acá de nuevo y mira vas a tener que volver allá es un juego muy frustrante en un montón de cosas pero para mí realmente le metes más presupuesto más tiempo y todo y puede haber algo copado de verdad hay que hacer otro juego si es como es justo yo iba a poner como ejemplo mi mi Megane boludo es como todo el tiempo le tengo que poner plata y plata digo pero por ahí no es para poner tanta plata por ahí es para ya dejarlo ir prenderlo fuego porque claro un camionero lo pasa por arriba yo estaba pensando en analogías automovilísticas justo iba a hablar del Renault 12 así que al menos seguía la cosa digo yo entiendo lo que sucede a finales de los 90 con la experimentación en los videojuegos y el salto al 3D era adáptate o muere eso fue finales de los 90 estamos hablando cuando sale la Dreamcast en el 98 99 ponle que salió un año Japón y España a lo que voy 2000 cerremos en 2000 sí a pleno pasaron más de 20 años entendé que Sonic no es para el 3D viste como vos no vas a agarrar un Renault 12 para andar por las dunas no no funciona no está hecho para eso a ver ojo porque para mí me copa más el 3D el movimiento libre en 3D que porque el juego también tiene estos niveles del ciberespacio le dijeron que son como los niveles tradicionales de los Sonic en 3D cada tanto te aparece uno que es side scroller y de repente decís ¡ah! ¡eh! ¡sonic! esto era porque encima se ve mucho más copado que cuando la cámara está detrás del personaje sí acá hay algo vos hablas de gráficos 3D digo puede ser un juego con una estructura de izquierda a derecha side scroller pero sí sí también con 2.5D ponele pero a lo que iba es cuando vos estás por el mundo abierto y estás corriendo como Sonic y saltando y con libertad por más que cada tanto te caes por más que cada tanto la fricción con una montaña rara eso no está mal y decís acá había algo interesante para mí sí los niveles tradicionales con la cámara atrás medio montaña rusa con Sonic a mí son un pelotazo total odio esa estructura de nivel me parece lo peor en cuanto a plataformas no me gusta nada lo que pasa es que no hay un juego que se haya creado todavía no hay una idea que se haya solidificado acerca de cómo puede llegar a ser entretenido o bueno un juego de un velocista porque pensalo con prototype pensalo con Saints Row 4 pensalo con DC Universe Online si tenés un personaje bueno si tenés un personaje cuya habilidad es correr súper rápido en un mundo 3D realista y todo lo largo no te podés frenar a hacer nada no podés contar nada no podés poner ninguna actividad entonces es divertido correr por todos lados y qué haces y no nada cuando quiero hacer algo tengo que dejar de hacer lo que es divertido el juego que es de correr acá todo el tiempo cuando vas por el mundo abierto te frenás constantemente para hacer estos mini objetivos después si a veces te metes también en rieles hay una cosa medio casi Tony Hawk Jet Set Radio quiere decir que la manifestación más pura de de Sori que es el runner de Cefalopa que te está lleno de publicidad sería ese el concepto y sí es que muchas bueno también en los niveles del ciberespacio es tipo juntá 5 anillos rojos y a veces tenés como que frenarte hacer un cierto salto está bien es uno de los tantos objetivos después hay un objetivo hacerlo medio speedrun es como bueno te van dando llaves en cuanto a eso pero me parece que es un es un juego extraño es un juego también que gran parte del público está saliendo a defender pero de las maneras más chotas que en general lo hace el internet porque incluso con para mí todo lo mal todas las malas decisiones que toman es el juego más interesante de Sonic en 3D que para mí hubo y y para mí es uno de los mejores juegos de Sonic y eso no está dejando de lado Sonic 3D Blast bueno a ver si tengo que realmente decir cuáles me parecieron eh realmente buenos juegos de Sonic Sonic es pinball para mí es un jugazo bueno pero ahí es porque está abrazando lo que Sonic realmente es o sea claro que es un fucking es un fucking pinball eh Sonic & Knuckles me acuerdo cuando lo jugamos Sonic 3 cuando lo volvimos a jugar estaba bien Sonic Mania y realmente bueno el Sonic 3D Blast está bien te lo tomo y para mí Sonic Frontiers digo y de todos los 3D de Sonic salvo el 3D Blast para mí este termina siendo el mejor incluso con todas las cosas raras que hace y eso es decir mucho lo raro pero bueno perdón como es uno de los mejorcitos de repente es no boludo viste que es gotique vos sos un hater y bla 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 es como si el forza va corriendo con el auto hasta llegar a la meta de donde comienza una carrera y ahí te tiene que bajar y ir caminando es como es a contrapropósito de la propia propuesta del juego y más allá de lo de las reviews este juego y esto no es necesariamente malo porque después si cada uno juega el juego y le gusta está fantástico pero toda la atracción de las pelis de la serie de los niños y todo esto va a hacer que este juego se venda bien y que el juego se venda bien se va a traducir en que se van a seguir sin calentar en ponerle cabeza a un juego de Sonic a ver si soy un iluso solo un iluso diría que esas buenas ventas pueden terminar haciendo un Sonic Frontiers 2 que corrija muchas de las cosas que este hace mal en el mejor de los casos y manteniendo lo que hace bien el antecedente de Team Sonic y Sega no es el mejor muchas veces en estos casos no va a pasar porque este juego debe haber atravesado un montón de filtros y hay gente que decidió que era un buen producto para lanzar no bueno pero sabés que iba a decir eso y eso me parece desolador no sé si necesariamente recordemos la historia de Sonic esto lo pueden ir a leer en una bibliografía espectacular que es el libro Console Wars que después sale Sonic 1 redefine la escena rompe todo catapulta a Sega la estratosfera y Sega no quería hacer Sonic 2 porque no le gustaba la propuesta del equipo entonces Sega Norteamérica tuvo que mudar a todo el equipo de Japón y llevarlo a vivir a Estados Unidos para que pudieran hacer el juego y Sega Norteamérica termina después se termina desbandando por completo porque desde Japón le decían todo el tiempo que no podían hacer las cosas que ya estaban funcionando entonces que Sega Japón tome decisiones sobre Sonic es la peor garantía que me puede dar históricamente han cagado el juego es como sí el antecedente no es el mejor en todo caso si estabas diciendo yo perdón pero digo esta gente decidió que este juego estaba para salir y que era una buena idea y que no tenía nada que ver con Breath of the Wild sino que era su propia cosa y no sé qué digo hay un punto en donde ya si no podemos hacer bien algo tan básico como es que entiendo que tiene una artesanía pero es como no estás intentando el nuevo paradigma narrativo el nuevo paradigma de los juegos de plataformas digo hace algo que esté bien que tenga sentido voy a hacer una pregunta ya para ir cerrando con este tema que quizás va a ir en contra de muchas cosas que hemos discutido en el último episodio de Divagging sobre cómo hacer reviews entre incluso lo que pienso yo de decir cualquier persona puede puntuar un juego como se le canta el ojete y puede tener los argumentos que quiera y etc siempre que lo justifique siempre que se justifique como poder tenerlo lo puede tener eso no va a tener razón por tenerlo entonces dicho todo esto y abriendo el paraguas y por las dudas tirando todos los legales cosa que nadie me venga a demandar ¿cómo ven que un producto así con todas estas cosas que para mí no es una cuestión de apreciación están fundamentalmente mal hechas haya tenido puntajes tipo 9 para mí el nivel de reviews en la prensa de videojuegos a nivel global está en un all time low pero hay algo emocional con el juego con la saga y con el personaje que tapa todo eso por supuesto pero si vos no podés separarlo nosotros lo hablábamos siempre no existe la objetividad en una review tiene que ser subjetiva pero vos tenés que separar esa parte emocional es un 9 ¿por qué? porque el juego es un desastre pero me acuerdo cuando tenía el pijama de Sony y mi mamá me preparaba la chocolatada para ponerme a ver el dibujo animado eso no puede afectar el valor del juego a mí me pasa que está siento que el comentario general de la prensa o de los medios más importantes está virando hacia un lugar que se está poniendo un poco contraproducente que tiene que ver con empezar a abrir todas estas cosas de lo subjetivo lo recontrapersonal y esto de bueno te cuentan una experiencia de vida como si fuera una receta en Pinterest claro es un poco lo que pasa que igual puede estar bueno en ciertos formatos pero lo que pasa es que siempre se estás poniendo por encima o sea no es el protagonista del suceso sino que es el chabón queriendo contar parte de su personalidad es como bueno pero también responde a un mundo es como un periodista deportivo que le dijo a un campeón olímpico si yo también yo la verdad que te entiendo porque yo tuve que bajar de peso y flaco vos no sos protagonista sos claro me entendés y está pasando eso y creo que está bueno buscarle el costado para contar el juego de una manera distinta pero saca tu biografía después si querés contar tus memorias está perfecto pero una cosa no puede mezclarse con la otra te entiendo te lo tomo pero me parece que también responde a la tendencia de cualquier persona ya sabe muchísimo sobre el juego antes de su lanzamiento porque hay mil trailers y gameplay ok ahí tenés un tema súper interesante y es como bueno entonces que vos me cuentes cómo es el juego no me sirve tanto porque yo ya lo sé entonces contame una historia no está bien pero la historia que cuentes no tiene que afectar el puntaje final del juego contame todo tu bagaje emocional puede ser sí 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 pero que ese bagaje emocional no afecte contando el juego de otra manera no es que o sea no quiere decir que busques una forma de decirme que saltás con X y con el círculo te haces bolita sino que está bueno buscarle un costado diferente pero a veces es como mucha paja mental mucha polera mucha mucha pompa el pedo nos estamos olvidando que después de todo son jueguitos y que está bueno pensarlo de esa manera también o sea si cada cosa qué sé yo digo es como esto de yo bueno estoy preparando mi opinión sobre Modern Warfare digo pero nadie levanta el punto de che boludo estamos asesinando gente en la frontera de México nadie se percató de esto o sea es como y es como que la agenda también que se maneja es muy rara hay licencias que se tienen que tal vez hay gente el otro lado escuchando esto y dicen bueno pero le están buscando la quinta pata al gato puede ser creo que es parte de nuestro trabajo buscar la quinta pata al gato y también dejo ya me hago súper cargo pero cuando digo que para mí las reviews no están en buen nivel en este último año no estoy diciendo que las mías si lo están pero sinceramente hay una búsqueda editorial que ha cambiado el foco de lo que tiene que ser un análisis totalmente y creo que no se está apuntando al foco esto es un director técnico que cambió la formación del equipo no creo que esté funcionando esta formación no que el equipo es malo no que el técnico es malo digo no estamos llegando al resultado pero estamos llegamos a un momento en donde estamos describiendo la milanesa como las finas capas de claro bajo una lluvia de granos de pan una lluvia de tubérculos aplastados claro o sea por una cuestión de búsqueda editorial que se dio a nivel global de bueno lo que se opina tiene que tener cierto formato estamos más con esa descripción que tal vez que el chico te dice y esto es una milaga que se yo me entendés para mí esto es posible el nombre de podcast también pero es la review palermitana la de es la review en un frasco tal cual es como ver perecelis pum baldazo y voy a decir es un baldazo y después vas a tener el otro que te va a decir no porque esto mira entra soy muy fan de perecelis un saludo grande pero pero digo o sea bien si no lo que describiste se entendió a la perfección y ojo banco mucho si estuve escuchando ciertos podcasts viendo varias reviews a nivel internacional de gente que decía mira el juego es un 2 sobre 5 es un 7 sobre 10 como mucho pero yo lo disfruté como un 3 sobre 5 como un 8 como un 9 pero si te va a ir esa cosa está bien la aclaración para mi es rarísimo pero tenemos que volver tenemos que volver entonces a la review de audio gráfico todo y el apartado emocional diversión diversión sí claro es como engagement value es como no pero ahí me parece que si se juntan de manera un poquito más honesta esta cosa súper de emoción y después el rol a la hora de analizar porque también muchas veces el puntaje no se coincide con lo que con lo que el juego te transmite tenés que fijarte lo que estás leyendo no 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 pero digo que el puntaje que uno le pone ni siquiera a veces tiene que ver exactamente con las emociones que te produce el juego yo le puse un 9 a God of the Ragnarok pero si me tengo que fijar en bueno las emociones que me transmitió es un 20 pero no bueno después el juego tiene otras cosas no tiene sentido lo que decís pero qué sé yo este año parece que estamos emputados con hablar de reviews pero es que están saliendo muchos juegos también yo estoy jugando es el año del gatito que tiene 10 boludo por eso es como no pensar en esto yo estaba terminando Bayonetta y hubo un punto medio como de la mitad del juego para adelante que no podía jugarlo sin pensar me mandaron me mandaron otro código me mandaron otro código que no es el de las reviews que leí por ahí como puede ser que nadie se esté enfocando en estos detalles si nos vamos a quedar solo con la diversión que trae el juego y acá esto va a ser súper snob hay mucha paja mental con camisa si nos vamos a quedar solo con el factor diversión en donde queda la discusión de que el gaming es un arte en la defensa de los trabajadores en el crunch y todo esto si nada del valor artesanal profesional creativo artístico importa sino que lo que importa es si al final yo personalmente e individualmente me divertí o no me divertí donde queda la industria es que ese creo que debería ser el rol del usuario el rol de alguien que hace contenido no es analizar todas esas cosas y no digo ojo que no se haya analizado en el caso de sonic porque me parece que si pero me parece que hubo un fenómeno medio extraño donde ok se le están perdonando o se está valorando la intención como si fuese un juego hecho por estudiantes que recién empiezan a hacer videojuegos se estaba valiendo la intención como si hubieran desarrollado una vacuna contra el no se bueno si ni hablar dejate de joder hermano ni hablar que no es tan revolucionario que intención no quisiste salvar al mundo si por eso que me hablas que intención es el dibujito que trae león del jardín que es una mancha de que mordió la fibra y me dice mirate eso bueno si el que lindo tu dibujito del game mire sonic yo eso lo entiendo y me parece que algo así pasó pero bueno obviamente que la gente vayan a los comentarios de cuando se postea esto en youtube y digan no es que somos no es que nos van a postear ya sé ahora que no sé bueno vayan a jugar sonic y si lo disfrutan disfrútenlo porque ni nuestro análisis ni el análisis de nadie tiene que intervenir su impresión final personal con el juego por ahí es pegarse un tiro en el pie pero digo hoy por hoy no es tan necesario que tengas que ir a ver o escuchar a alguien a ver que opina para comprarte el juego podes tomar la decisión conscientemente nada ni hablar lo que nosotros planteamos son puntos de vista planteamos un ida y vuelta que si tenés ganas de tenerlo podes tenerlo con nosotros en las redes en el stream caja de comentarios es eso y creo que un poco apunta la idea a ese tipo de relación y no a ser una autoridad que dice a ver que le pone no soy Antoine ratatouille gran película gran película gran resumen de lo que es la crítica vista desde un punto rancio obvio pero bueno y ahí tenés el punto el momento en que se come el ratatouille es el momento donde uno pone el sonic y se teletransporta cuando estaba jugando sonic 1 en la casa la diferencia es que esa ratatouille estaba bien hecha estaba rico estaba bien hecha no es que solo te transportó pero matología en casa no se combinaría pero mucho más que mucho más que feels new game plus mucho más que feels gracias sonic frontiers por todo lo que nos diste en cuanto a esta bonita charla estamos también en periodo de lanzamiento de god of war ragnarok ya tienen mi review mi opinión vos lo estuviste jugando también en vivo la verdad que la rompiste fue un momento muy copado la gente lo disfrutó se sumó muchísima gente para un juego que yo pensé que mucha gente iba a querer no verlo por tema de spoiler claro exactamente la verdad que fue un stream bastante entretenido fue un gran stream se hizo me parece que se convirtió como en un gran fenómeno en cuanto al lanzamiento en cuanto a la manija de la gente obvio creo que me parece que va a ser uno de esos juegos que se comenten mucho y me mata que más allá de querer discutir el juego viste que la principal pregunta es y esto va a ser el goti claro es como parece que estás en la calle y es como un periodista deportivo le dice estamos para campeones estamos para campeones en Qatar acá tipo claro te dice che y yo es el goti o no es el goti es como que se yo que me importa es como porque hay que discutir esto pero un poco ya que tanta gente lo pregunta estaría bueno quizás charlarlo y es más bien de bueno que tiene que tener un juego para ser juego del año que es lo que hace un juego el goti objetivamente depende puede haber muchos criterios podemos decir un criterio nosotros puede tener un criterio individual puede ser un criterio a nivel game awards porque bueno que se yo son un montón de medios en todo el mundo que votan digo entiendo que hay muchos criterios pero a la vez es como bueno cuando se hace esa pregunta que es lo que se está preguntando es el mejor juego es el más popular es esto que es eso no es como es un poco lo que traigo acá a la mesa y es un poco lo que me gustaría discutir en este momento a mí o sea en lo personal los juegos que me hacen me activan esa glándula como cuando ves un buen plato de comida son los juegos como Sifu o sea para mí lo que tiene que tener un juego para ser goti es esa cosa en donde no hay nada que está suelto es la narrativa que tiene está contada de una manera que está relacionada con el con el gameplay y la temática que aborda está relacionada con la progresión y se juega perfecto y es como un es como un reloj suizo funcionando ese es el tipo de juego que a mí me me despierta eso de decir che esto es recontra goti a la vez siento que este god of war hace mucho de eso también o sea en esta nueva entrega tiene mucho de pegar más la jugabilidad con la narrativa y tiene unos valores de producción que están muy arriba y tampoco tiene las asperezas que yo sí notaba en el god of war de 2018 juego que fue el juego del año injustamente yo creo que ahí era Red Dead Redemption 2 ya lo saben no los voy a aburrir con la misma discusión estoy de acuerdo pero pero acá estamos ante algo que ya es como una cosa más consumada claro sí es verdad que lima un montón de asperezas del juego de 2018 es indiscutible eso para mí tiene un problemita que no es del juego en sí es un próximo acertijo de la industria para resolver no quiero utilizar el término disonancia ludonarrativa porque no lo es en sí mismo pero hay un factor que lo vi en un par de juegos este año y es el choque negativo el roce incómodo del factor soy un videojuego y el factor mi historia está atado a una urgencia debido a muerte porque es como man tenemos que buscar la manera de prevenir el fin del mundo pero primero usemos el poder de estacha de hielo para congelar el agua de este geyser para poder usarlo para plataforma para poder abrir un cofre que me da unas monedas es como no va el diseño de misiones secundarias y toda la bola que le agrega un nivel de contenido estúpidamente divertido por cierto hay un área secundaria que es del tamaño de uno de los niveles tradicionales y es completamente opcional por eso está fantástico como producto existe sobre todo porque God of War es uno de esos juegos donde querés estar más tiempo en el juego qué tengo que hacer tengo que ponerme una mochila e ir a entregar un pedido de comida con tal de estar un rato más con estos personajes y escuchar a mimir como rebota contra la caja del caballero de Zodíaco lo hago pero no estábamos impidiendo el fin del mundo le voy a bajar el hacha de Leviatán a la cabeza a este juego no siento que de repente hubo este año muchas temáticas de cuestión de vida o muerte pero primero vamos a tirar estos dardos a este bar para destrabar una remera yo creo que eso te hace ruido porque bueno también más allá que ya hablamos mil cosas del juego porque en el anterior eso sí no estaba en el anterior la misión era andar a tirar las cenizas de tu esposa y de la madre de Atreus podías ir de vacación a Mar del Plata en el medio si querías claro y no pasaba nada acá mismo me pasó más allá de la urgencia de la review era como Atreus me decía bueno y podemos ir a hacer un montón de cosas no es como y tenemos que ir a hacer esto que es lo más importante del mundo pero si querés quedarte acá explorando está todo bien es como claro pero es como no que va a estar todo bien salame bueno igual le di para adelante porque tenía que hacer la review y es un juego mucho más largo de lo que de lo que era el anterior y de lo que parece pero si esa cosa está yo no creo que eso es algo que de última olimpía hacer juego del año no no porque es muy videogame y también y está perfecto pero es una de las cosas que no mejoró con respecto al anterior eso sí te lo tengo triple A de game pero bien claro claro y no está mal porque las misiones secundarias son divertidas y la exploración para mí no es un cambio radical pero la maneja todavía un poquitito mejor porque antes era el juego anterior era un pasillo y sabías que se habían bifurcaciones porque había algo escondido acá bueno ahora hay dos o tres bifurcaciones entonces quizás te toma un poquito más explorar cuando volvés se abre mucho más este juego lo que tiene es que me hizo sentir un universo más conectado y como más un lugar mucho más vivo hay otras hay gente menos escenario más lugar en el God of War de 2018 lo que me pasaba era como que sentía que estaba jugando una maqueta no sé cómo decirlo claro yo hice un diorama pero no solamente estabas en una obra de teatro no solamente en el término ese bueno también pero el under de corrientes me refiero a que no estaba del todo bien resuelto el funcionamiento de esta nueva cámara y o sea como que ahora sí es como un lugar como un nivel como que siento un espacio que antes no ni hablar ahora cuando vos decías criterio de juego del año me parece que lo que hablabas eran juegos especiales o distintos quizás no perfectos quizás no mejores pero es como decís bueno me está dando algo para mí si fue tipo científicamente es perfecto o sea es un juego perfecto no sé si me animo a decir eso y no lo sentí yo no lo siento yo no lo sentí te entiendo como te pegó pero de nuevo pero para mí es el caso de nuestro juego favorito del año pasado que es Returnal Returnal no inventa absolutamente nada pero todo lo que usa lo utiliza de una manera perfecta pero es especial es un juego distinto y está bien es un rogue lagging un montón de cosas es un shooter es un shoot em up vista a tercera persona obvio si no está reinventando la rueda pero como te quiere contar la historia distinto es el ambiente es lo técnico es su dificultad Sifu toma cosas del combate de Arkham o de un Sekiro ponele pero te lo mete en otro tipo de paquete en otro tipo de propuesta Sifu contesta la potencial pregunta de la disonancia de che al final esta historia de venganza que tipo de héroes sos que tiene que hacer mierdas a todos los podés hacer concha si pero también podés tener un final distinto perdonando a todos los que te encontrás y eso me pareció espectacular o sea y no lo sabía al momento de hacer la review lo descubrí después entonces es como que tiene un sentido el juego que yo siento que no le sobra ni le falta es como bueno pero ahí quería llegar es el juego más perfectito del año el juego del año no porque hay otro appeal hay otros factores que entran en juego para mí mi duda y ahora quiero escuchar también el criterio de Rippy cuál es esa bifurcación no existen los premios que voy a decir o sí pero digo una cosa es el premio Digital Foundry al juego más técnicamente perfecto que sería un contenido que me encantaría ver que midan exactamente para ver cuál es el mejor rendimiento y después es súper válido la discusión que hemos tenido en 2020 por cuál era el juego del año y la puja entre The Last of Us parte 2 como un juego que para mí también es técnicamente súper redondo contra el impacto social de Animal Crossing y era indiscutible es como ok el nivel del hotel de The Last of Us parte 2 sigue siendo para mí uno de los mejores diseños de niveles que jugué en los últimos años pero levantarme todos los domingos a las 7 de la mañana para conseguir un buen precio para vender los nabos es como 7 de la mañana es tarde 5 de la mañana pero ya estaba en un par de grupos de Discord ya estaba en un par de grupos de Discord que me tiraban la pota me crucé tweets con el Aisha Wood para ver dónde conseguía hemos estado todos en esa conseguir el QR de la ropita exactamente y la catalogar esa es la experiencia social claro quedas fuera del juego y es que esa experiencia te la da el juego pero God of War no te va a dar jamás la experiencia social de un Animal Crossing entonces la pregunta ahí es ¿están necesariamente en la misma categoría? ¿cómo unificamos estos contextos? ese es el problema de tener que comparar juegos tan dispares tan distintos en su intención en su propuesta es como bueno obviamente que es la regla del juego y si no se hiciera eso en ningún tipo de harto o entretenimiento no podrías enterar lo único que tengo como certeza es que Elden Ring no puede ser Goti eso es lo único que te digo que no ¿por qué? ¿por qué? porque entiendo el fenómeno pero a nivel diseño tiene un montón de cosas que son súper obtusas molestas y que se le vienen perdonando a Miyazaki hace 200 años y me parece que no da ok pero de nuevo entonces el juego del año es una sumatoria de cosas por supuesto si no ya estaríamos cerrando en Sifu no pero bueno pero a ver acá volvemos un poquito a lo que decíamos de Sonic pero es un poco de Sonic o sea es justamente el caso que iba a decir o sea si vos me decís que Elden Ring es porque en los primeros tomó por tormenta digamos por asalto las redes y los streams los primeros o sea porque en realidad se habló cuánto dos o tres meses después de su lanzamiento muchísimo para un juego así y no se habló de otro y es un juego que hizo un montón de gente que no solo no jugaba a los Souls sino que no jugaba a juegos jugara porque fue el Super Mainstream bueno pero que sea Super Mainstream el juego te llamó estaba en las charlas fui para acá y me encontré esto fui para allá y me encontré lo otro yo te puedo asegurar yo también que con God of War no va a pasar no ya sé que no el único juego que generó el tipo de charlas este año fue Elden Ring no no pero digo el tipo de charlas de Elden Ring fue Breath of the Wild fue Animal Crossing igual en otro sentido Witcher 3 fue Witcher 3 para mí son uno de esos juegos trascendentales pero estás hablando de juegos que tenían con que bancar el resto acá me parece que es más el fenómeno que lo que el juego tiene de buen diseño para mí bueno es verdad primero podemos opinar diferente no pasa nada ojo recoincido en arrastran los pecados del padre la pelotudez de interfaz que tiene la estructura multiplay o sea yo hice toda una quest de 200 horas y no vi el final porque tenía que tocar una mancha azul que tenía al otro costado y era ah pero nunca jugaste un juego de Miyazaki pero chupala boludo no te pongo un iconito de cómo seguir la quest por nada para mí también es una boludez eso te lo tomo y en este caso encima realmente te evita el disfrute porque algunas cuestiones de menú te acostumbras listo que se yo caca pero eso no te hizo disfrutar del todo algo que hiciste durante mucho tiempo así todo no le puedo negar todo lo increíble que hace para mí propone un mundo abierto y una experiencia de juego como pocas como realmente me parece suceden una vez cada tanto para mí la sensación de descubrimiento que tuve en Elden Ring y de disfrute de lo que tenía que hacer es única era un juego sumamente impredecible es como incluso cuando está todo scripteado sí obvio pero digo las sorpresas pensabas que estabas haciendo algo y era otra cosa pensabas que te me estabas metiendo en otro lugar y te telecomporta otra dimensión también voy a decir una cosa lo jugué prácticamente en vivo con la comunidad si no hubiera sido por eso lo hubiera disfrutado muchísimo menos puede ser puede ser pero también eso ya habla de tu experiencia personal pero porque ahí digamos hubiese sido mucho más notorio todo lo que el juego no tiene desde el punto de vista del diseño para mí o sea para mí a la hora de analizarlo totalmente ahora si acá quizás yo me inclino aún más para decir cuál es el juego del año por qué representó para ese año es como para mí es innegable al revés para mí es innegable que Elden Ring es el juego del año para la industria no necesariamente de última analizándolo como juego para la industria cuál fue más juego del año para la charla para a nivel diseño para todo lo que se generó que Elden Ring cuál otro realmente es como bueno vamos a ver qué pasa yo no estoy viendo un breakthrough así como che ahora tenemos que repensar cómo vamos a hacer los juegos desde que salió Elden Ring yo realmente no yo hasta cierto punto sí porque para mí no va a pasar y se puede hacer pero para mí no podés volver al soul tradicional ni hablar al soul pasillo lo se cagó se cagó su propio género no tengo dudas pero digo es un bueno pero eso ya es llevar un género hacia adelante y para mí otra cosa que sí aporta puede no haber salido del todo bien pero Bloodborne quizás es un juego mucho más redondito perfecto que Elden Ring no me refiero a que digamos en sí no lo cagó pero bueno pero algo que para mí se aporta es que quizás es un poquito abstracto pero es un juego que vendió prácticamente 20 millones de unidades es un éxito mainstream al nivel de un Call of Duty a nivel de un FIFA a nivel de un montón de cosas no no Elden Ring en la Ring en la Ring no multipatáfora pensé que estábamos hablando de Bloodborne no perdón no no Bloodborne lo digo mucho menos pero digo es un éxito súper masivo y no es que no es que de repente te hizo la experiencia mucho más fácil o mucho más cosas no pero sí le demostró o le puede dar seguridad a un montón de desarrolladores y publicadores de no subestimes tanto al usuario porque mira el éxito que se puede tener incluso con estas cosas súper obtusas obviamente que me parece que llegamos a la culminación de mucha gente entendiendo que los O's son una experiencia comunitaria y tenés que hablar y tenés que preguntar y tenés que esto y aquello pero me parece que también tiene un tutorial escondido fantástico y tremendo a nivel game design que a mucha gente le explicó también cómo jugarlo pero a la vez te decía bueno y si vos giraste y fuiste para abajo en vez de para arriba qué sé yo con lo que te vas a encontrar y la misma libertad que dio Breath of the Wild obviamente que sin Breath of the Wild para mí este juego ni existe si te puedo poner como parámetro que si un juego llega a tener un aspecto social por fuera del mismo eso siempre se tiene que sumar como un plus pasó con el Den Ring pasó con Animal Crossing debería haber pasado con Red Dead Redemption que también tenías un montón de gente todo el tiempo comunicándose hablando viendo chanda acá para acá para allá hace esto pero se habló más de que vas a abrir la escena y en ese momento o también tenía otras cosas tipo el diseño de las misiones pero en ese entonces aún cuando yo pienso que no tendría que haber sido juego del año God of War presenta un cambio una maduración muy importante sobre la saga madre este no bueno para mí por esto por esa cosa no va a terminar siendo juego del año realmente en algo como The Game Awards The Game Awards en este caso funciona con Metacritic es la vara con la que tenemos que medir la charla generalizada sí y son medios son 100 medios de todo el mundo entonces votan y va a ser que de hecho no me parece una mala manera de decir un juego del año porque último bueno es un consenso democracia qué sé yo está bien es un pool es una cierta no son jugadores de todo el mundo pero bueno es un consenso ahora yo por lo que creo que no va a terminar siendo juego del año y esto mucha gente lo preguntaba es más allá de su calidad incluso cuando está todo el mundo hablando de este juego tanto remanija ojalá les encante tanto como me encantó a mí de nuevo de mis momentos favoritos en la historia del gaming a nivel emocional todo no tiene el mismo impacto ni en pedo el truco ya está o sea la cámara que no se corta nunca ya está la reinvención de Kratos ya está el cambio en la cámara en la jugabilidad ya está ya pasó está mil veces mejor que antes incluso pero ya pasó está muy bien escrito aún mejor que el anterior cuando lo arranqué de nuevo había visto cosas nosotros con los chicos ya lo habíamos hablado yo creo que ya contaba en el podcast que me iba anotando frases que decían los personajes que me gustan ayer cuando lo iba viendo de nuevo y sabía los momentos que se venían y los veía decía pucha estaban como hasta mejor ejecutado de lo que me sorprendió la primera vez que los vi yo no me quiero poner en esta de flaco deja de hacer ruido con la guitarra escucha Mozart pero un poco sí en el sentido de que digo pero es un criterio para mí es mucho más valioso lo que intenta hacer God of War que por ahí un juego como el de Enring que me re gustó lo terminé y si hay un DLC voy a volver pero que tiene un montón de cosas que están recontra hechas y decís si de verdad vas a hacer esto así de verdad o sea vas a plantearme este es tu goti o sea esa era la pregunta que constantemente te hacía y para mí insisto está la autoría ahí también digo a Kojima cuántas cosas le podría decir de che esto lo vas a resolver así lo que pasa es que estamos en un punto en donde es es bastante relativo eso porque no sabes exactamente en qué momento Miyazaki se sentó en en la mesa y dijo esto va a ser así esto va a ser así o sea ya llegamos a un punto en donde no podemos decir bueno está la semilla de esa autoría yo no sé si lo hizo su escritor fantasma pero es como y bueno en mi juego podés estar ganando como un campeón que va a venir jazbulada atrás te va a clavar una lanza en la nuca no hay manera que le veas venir y vas a morir y vas a perder jazbulada se visten de negro y tienen una bueno esa es la firma esa es la firma ah si son insoportables bueno esa es la firma Miyazaki por más que ya no sea una decisión de Miyazaki hay vicios que quedan yo lo que digo es que vos si vas a encarar una aventura de ese tipo no podés hablar un millón de cosas boludo si esto fuera un juicio y soy un abogado claramente siendo el abogado del diablo o no pero soy el district attorney voy a preguntar bueno por qué le perdonamos a Elden Ring a un juego de Kojima esas cosas y no a Sonic Frontiers porque es más cool boludo vos vas a decir que según el criterio que acabas de establecer entonces Elden Ring es igual o peor que Sonic Frontiers no yo lo que estoy diciendo es que hay una hay una hay una cuestión selectiva de quien proviene las heces te las comés o no las comés boludo hay una cuestión selectiva lo que no quita que un juego sea malo y el otro por supuesto que no por supuesto la respuesta para mí es una cosa me parece en realidad digo según de quien venga vas a comer más caca o no pero así no funciona los cultos de personalidad así no funcionan los bueno pero todo lo que estoy diciendo es más a mi favor al argumento que estoy tratando de establecer tenés razón a la vez me parece que desde mi lado por lo menos por qué no le perdono ciertas cosas a Sonic porque para mí el producto final o la experiencia o lo que incluso me quiere transmitir no termina siendo tan bueno como para poder perdonarle esas cosas en cambio Elden Ring es sí todas estas cosas que dijimos tan mal lo de la QE lo de la interfaz lo del multiplayer un montón de cosas no me olvido más los mil y un encuentro que tuve ahí las cosas que descubrí los combates los jefes las visuales lo que es a nivel dirección artística ese juego la primera vez que me tomé ese ascensor y bajaba y de repente que estoy en este lugar subterráneo pero con estrellas boludo es caballero zodíaco de repente que carajos y a la vez había esto es totalmente distinto y los dungeons y los niveles dentro de un mundo abierto o sea son todas cosas increíbles superlativas en una experiencia como Death Stranding también digo che este menú es una recontrapaja y esto pero bueno después la historia que me quiere contar la experiencia lo que me quiere transmitir el movimiento de la cámara la música entra no esto es fantástico igual entonces yo contestaría y le diría a ese abogado es como y mirá el tema que en el caso de Sonic Frontiers hay una sola cosa que está más o menos bien e igual está crudísima y el resto no y por eso no le voy a perdonar todas estas cosas pero sabía que esa pregunta alguien la iba a hacer en el chat o en los comentarios y entonces la hacía yo y se las planteaba a ustedes pero también es verdad lo que decís también hazte la fama y el chat a la vez me parece que a Sonic le perdona un montón de cosas por lo que decíamos antes también yo hablando con gente que juega mucho más que yo los juegos de Front Software tipo hay percibí que como hay pocas sorpresas hay muchas cosas que son como callbacks así constantes a cosas que ya estaban entonces es como que ah viste si ah bueno y tipo cuando me explicaron la build para armar Battery que es mi personaje mi hechicera es como si bueno responde a todos los fundamentos si ahí igual mira yo jugué todos los juegos de Front Software pero no a un nivel tan enfermizo y hay alguna y todas esas cosas no las veo como la ve personas que tienen un nivel de estás hablando de un nivel de expertise del género muy arriba y no el que tiene la enorme mayoría de la gente son los enfermos del fútbol manager lo que estoy estableciendo es que hay un factor de repetición de la fórmula más allá de que el mundo abierto lo cambia indudablemente pero hay un factor de repetición estoy tratando de hablar también de los problemas de diseño que tienen que se vuelven mucho más punzantes al encarar una aventura como la quiere encarar a la Breath of the Wild o sea hay un montón de herramientas que el juego no te da y que entorpecen el disfrute o sea estoy tratando de argumentarlo porque para mí cuando vas a hablar del juego del año esas cosas para mí deberían estar mínimamente resueltas mínimamente resueltas después viene el otro si ese juego del que se habló una sensación en mi vida adulta con dos hijos no hay muchos juegos a los que le pongas 140 horas pero bueno el trabajo te lo permitió también claro para mí digo para mí esas cosas tendrían que estar más o menos encaradas de una manera bueno pero por qué lo jugaste todo en vivo porque la gente lo seguía pidiendo porque funcionaba y si funciona ese nivel y si tenías una audiencia constante que lo único que quería hacerte era ver jugar el Den Ring eso no habla de cómo es el juego del año no necesariamente sí porque no te pedían hacerlo con otro juego nadie está diciendo chicos jueguen por favor en vivo en cámara era el juego del momento y se producían situaciones que garpaban no necesariamente pero para mí ese es el factor social tendría que haber sido Goat Simulator entonces en su momento no no generó nada estoy siendo completamente burdo pero esos eran juegos pensados específicamente son literalmente la categoría lo que estoy tratando de explicar es el fenómeno de por qué funcionaba nada más o sea funcionaba por un juego sorprendente atractivo y que nunca sabías qué sorongo te podías encontrar a la vuelta y eso también es mérito del juego y no es que es vistoso como algunos shooters o algunas otras cosas son a nivel espectador que tampoco están pensados necesariamente para esos pero me parece que igual también aparte no estás hablando de cosas o sea básicamente sí pero podemos estar puteando con un montón de otros juegos y no ser atractivo nadie pidió que sigamos jugando entero sin parar Horizon o Halo Infinite la campaña no el multiplayer o cosas por el estilo para mí ese nivel de clamor del público habla un poco del efecto que tiene en el año y en la industria incluso de gente que lo jugó te quería verlo jugar más allá de que fueras vos obviamente siempre hay una pata que es bueno no quieren ver a nosotros o a su streamer o creador de contenido favorito porque son esas personas eso está claro y te van a hacer el aguante por eso pero es una experiencia atractiva de ver porque de nuevo también es un juego que sí en su filosofía de diseño se presta para la cuestión comunitaria porque también se podría pensar uno bueno ¿por qué no te dicen un montón de cosas? ¿por qué no hay un montón de cosas explícitas? ¿es por capricho o es porque justamente tenés que hacerlo con otras personas incluso cuando no es un juego principalmente multiplayer más allá de sus facetas multiplayer es como bueno te pide que tengas una conversación te pide que lo charles con el resto y fijarte ir a internet ver un mensaje en un chat qué sé yo que de nuevo también es criticable no digo que digas no sé si eso lo perdona del todo quizás esa es la búsqueda ¿qué pasa? te estás aguantando un golpe no me acordé de los genios narrativos de Destiny que te mandaban a internet bueno la vieron antes bueno pero ahí es un pif ahí no hay una intención ahí es un no llegamos a hacer cinemática bueno anda a leerte la cartita y es como qué sé yo si lo pensás de otra manera está bien que ahora lo voy a extrapolar mucho pero ¿cuáles son los pilares los hitos de la cultura pop y de alguna manera son aquellos que terminan formando justamente comunidades Star Wars Star Trek son esas cosas que hace como que son esas hogueras donde la gente baila alrededor digo si un juego entonces genera ese nivel comunitario donde todo el mundo quiere estar compartiendo y hablando de eso y todo tiene un peso cultural ahí también se paraba entonces el impacto cultural y el impacto digital vamos a analizar es el premio a quien codeo mejor yo estoy en el medio es no tiene que ser el impacto cultural ni tampoco o sea cuando digo que para mí si fue perfecto no lo estoy diciendo porque está codeado perfecto sino porque los sistemas de juego que te plantea están bien pensados funcionan bien entre sí y tiene sentido todo lo que estás haciendo dentro del juego a eso voy está bien diseñado o sea tiene una respuesta para todas las preguntas que te haces incluso para esas que no te hiciste al principio que son que juego choto que tengo que ir y matar a todos cuál es la bajada y bueno en realidad podés no hacerlo ¿entendés? o sea me refiero a eso estoy en el medio es como bueno es eso y el otro extremo es che cómo trazan esos rayos boludo o sea en realidad lo que yo me fijo es en sistemas de juego cómo funciona si lo que quiere hacer lo logra cómo lo hace qué sé yo pero es mi forma de verlo la pregunta inicial era esa pero me parece que desde nuestro lado y desde nuestro laburo también terminás premiando mucho de nuevo la frescura y la innovación digo también cuando estábamos en malditos qué sé yo por qué Inscription fue el juego del año pasado porque la verdad que está bien quizá cuando estábamos votando discutiendo no conectamos tanto con Returnal por ejemplo como fue tu caso pero el resto tampoco había conectado tanto con Deathloop como era quizás sabiendo que no era el mejor juego era uno de mis favoritos pero quizás con Inscription fue una cosa de uno esto es totalmente diferente un montón de otras cosas y lo que hacen las sorpresas y quizás esa frescura la terminás valorando aún más lo mismo nos pasó con otros juegos con Celeste con Disco Elysium con lo que sea que para mí bueno pero ahí tenés bueno revisás un par de años después y te quedás más con otros tanques que con esos juegos puede ser pero Celeste Death Stranding Inscription Disco Elysium Disco Elysium ¿cuáles son las características de esos juegos? son juegos que no se parecen absolutamente a nada sí y creo que si vamos a ir a ese factor este año no hubo no no significa que sea malo no significa que los juegos que se ven son malos este año no estuvo ese juego que rompió el molde no es que encima si hablamos de varios de los juegos igual rompen el sí no es que si hablamos de varios de los juegos principales de este año el problema es que existe un molde es que si tiene cosas que se parecen algo pero que lo rompe y se va para otro lado igual para mí también si si me pongo a pensar en aquellos juegos que fueron trascendentales en el año que por lo menos más me partieron la cabeza tengo que pensar en Vampire Survivor tengo que pensar en Neon White tengo que pensar en otras cosas que para mí también me resultaron súper frescas genera tipo realmente están en la conversación de todo el mundo y no Vampire Survivor que yo están hablando un montón de periodistas en Twitter sobre ese juego y me parece que un montón de gente igual conectó y me parece que sí más allá de que es choreado el juego es un género distinto porque es este es un juego de acción automática level con un montón de misterio un montón de cositas y está fantástico y Neon White de repente te propone una experiencia medio speedrun mezclado con un FPS y plataformas que es excelsa y fantástica pero bueno cuánta gente realmente qué conversación generaron esos juegos y no la misma que el Den Ring por unas cuestiones también de presupuesto de marketing etcétera etcétera pero sí me parece que más allá de esos casos chiquititos incluso experiencias como Tunic que también están fantásticas que igual son iterativas el Gotti de verdad es a Playtale bueno todavía no lo terminé pero Playtale igual conectó con una parte de nuestro público en particular muy grosa yo lo jugué unas cuatro horitas me venían gustando ojalá que cambie algo porque me venía pareciendo exactamente igual mira lo que me dio Game Pass ese es el efecto que por cierto Game Pass fue súper gratuito ese ataque a Game Pass fue súper gratuito no al lugar objection iba a decir algo bueno boludo vayan a jugar Monkey Island ya salió ok bien juegazo por supuesto bueno pero otro otro que yo también lo pondría en mi lista de favoritos estamos en un año también de juegos iterativos de secuelas de juegos que construyeron Elden Ring también y bueno es una secuela de todo lo que hizo From Software en su historia para mí acá nadie la culminación de eso nadie está queriendo no digo solo acá digo en el año en este 2022 nadie está queriendo blanquear que pese a un par de lanzamientos grosos pese a un par de lanzamientos grosos es el primer año en un par de años que en líneas generales fue flojo en cantidad tuvo grandes nombres pero no tuvo los mismos juegos que tuvimos en 2020 y 2021 no para mí este más que 2021 mucho más ¿qué te llevas de este año? el de Enric no bueno pero el de Enric son esas dos cosas grandes una a principio de año y otra en el medio bueno pero en cantidad Pokémon Legend Arce nadie se acuerda que salió literalmente la gente piensa que fue su juego que salió Horizon Forbidden West también nadie se acuerda que existió Horizon Forbidden West bueno no sé si en realidad es verdad bueno el año pasado hubo más juegos únicos quizás pero porque no los taparon dos tanques como estos quizás no tuviste dos titanes que de repente van a luchar por el GOTY bueno eso habla y entonces en ese aspecto decís y no Psychonauts 2 podría haber sido el GOTY no tal y tal y tal pero había mucho más bueno a mí me da la impresión de que el año pasado había más sin God of War y sin Elden Ring estaríamos discutiendo si Sifu o Neon White es el juego del año que también puede ser para el criterio de cada uno y que lo utilice obvio ni hablar pero igual es verdad cuando lo recordás todos los años terminan saliendo un montón de juegos estamos hablando en el stream de los nominados y yo no me acuerdo nada de lo que juega por ejemplo bueno pero este año me pasó yo no me acuerdo nada que salió este año no me acuerdo realmente nada que salió este año tendremos que analizar internamente por qué también también pero quizás también hay que cambiar los criterios de justamente cómo se eligen y esto es una charla que hemos tenido y lo podemos charlar ahora porque no se ha tomado una definición claramente vamos a hacer algún tipo de contenido algún tipo de podcast de el juego del año de New Game Plus pero no sabemos si queremos hacer un ranking no sabemos si queremos hacer una lista no sabemos realmente cómo medirlo porque no sabemos o nos queremos replantear cuál es el parámetro para elegir un juego del año exactamente y eso me parece que era en realidad los con un triatlón claramente puede ser qué sé yo duelo a muerte con cuchillos por qué no hacer algo distinto de última y puede ser eso en realidad esto era una reunión de producción encubierta que yo les hice ahí como la jugadita para tenerlo para mí tenemos que agarrar los discos agarramos los Blu-ray los montamos en unos Beyblades y como y que se peleen claro es buenísima bueno pero para ahí lo podemos hacer no tienen que ser necesariamente los Blu-ray eso en TikTok podría ser pero es como les imprimimos ahí las caritas de Kratos del personaje de Falopa para no rayar los discos para no rayar los discos y hacemos un showdown es bueno porque son los que tiran las bolitas voy a tirar una más igual ya ya estamos cerrando eh qué onda el clamor popular más allá de la trascendencia digo en este tipo de decisiones porque muchas veces termina pasando el People Choice Award algo así digo no sé si me parece un criterio a veces tan errado los Grammys usan esto un par de veces ajá a veces terminan tirando cualquiera pero a veces terminan premiando a los que fueron los artistas bueno que más ruido hicieron más populares más talentales que más representaron para la industria de la música tenés el termómetro roto ahí porque mirás Twitter y va a ser un juego mirás Reddit va a ser otro juego mirás Discord va a ser otro juego mirás YouTube va a ser otro juego mirás Twitch o sea YouTube va a ser Minecraft Twitch va a ser IRL viste como GTA Roleplay bueno bueno sí totalmente pero digo quizás y esto como ya lo dejo lo puedes ver en el fuero interno de tu comunidad pero te cerrás al público nuevo digo quizás el GOTY de New Game Plus es una elección comunitaria o no y quizás es una manera distinta de hacerlo entiendo que ahí cuando lo pones a un concurso de popularidad se pierden los criterios que bueno estamos manejando acá y no es lo mismo no bueno tu criterio puede ser analizar y desmechar justamente las propuestas de la comunidad pero bueno es como quizás acá llega el momento donde desde este lado es como bueno somos los guardianes de la verdad y el criterio de lo que es un juego del año que por algo es nuestro laburo somos los guardianes de nuestra verdad totalmente pero digo es como bueno parece que el GOTY solo lo pueden decir claro cinco muchachos de traje y bueno bueno tres gordos tirapostas tres gordos tirapostas lo pueden decir si la gente quiere que se abra su medio y vote su vote viejo que tanto eso también es democrático hoy claro pero bueno lo tiraba como al final como para ver si podía ser elegido de una manera simplemente con un voto popular si hay un lugar para eso me gusta me gusta me parece que es una discusión es una discusión que ustedes mismos pueden tener en los comentarios cuando los subamos a youtube que pueden tener en redes sociales en arroba new game plus ok en absolutamente todos lados que incluso donando hay un cafecito tranquilito por unos 200 pesitos nos pueden dejar el mensaje en cafecito.app barra new game plus ahí nos pueden dejar un mensaje de última recuerden que tienen los planes de suscripción rare, epic y legendary arrancan en los 900 pesitos después 1300 después 1500 es sumamente gauchito si nos estás escuchando de todo el mundo co-fi.com barra new game plus también con lo mismo pero adaptado a la rúcula así que los crocantes los crocantes de crocants los green goblins ahí pero bueno todo eso nos ayuda a seguir haciendo este trabajo y los planes de suscripción le dan acceso también al grupo de telegram acceso anticipado a los contenidos sorteos futuros también exclusivos que va a haber más chance para un montón de cosas y si todo sale bien y se cumple el último goal de nuestro pase de batalla de cafecito también nos estaremos viendo las caras en la fiesta de lanzamiento en la launch party 1.0 1.0 de new game plus amigos para mi fue un podcast fantástico fue un podcast fantástico fue un podcast fantástico la verdad que la pasé muy bien me ha gustado mucho lo que discutimos si quieren asesinarnos en los comentarios son libres de hacerlo no tienen ningún tipo de problema gracias mariano ripirriza por favor de nada y yo que la pasé muy bien me ha gustado la pasé muy bien 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 Gracias.